Odad, Ovanes, mi mamá y Elena Quieren a que hay que irme chavés que Que así le engóvilo, ovas es Todes hasta esto Emo chavo, emo chavo Este ove lo mangue, le le bastalo Emo chavo, emo chavo Este ove lo mamá, ove lo mamá Ove lo mamá, ove lo mamá Ovas es que, le le me chavés que Que me ráva, que me ráva les que Mo dík no chavo, te parióm vela Daza, 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 báxtalo, te ove la Barión vela, mo chavo, barión vela Péndate, es que tú mo has chove Barión vela, mo chavo, barión vela Du mo chavo, barión vela, mo chavo Barión vela, mo chavo, barión vela Barión vela, mo chavo, barión vela Ima mamá, ove lo mamá, ove lo mamá Parión vela, h 선생, marilyn, marión vela Ima mamá, eme chavo y chavo yonte Barión vela, mo chavo, le daba lo mamá, what Barión vela, mo chavo, presta, ydess, lo mamá, ove lo mamá, ove lo mamá, ove lo mamá, ove lo mamá, lo mamá, ove lo mamá, ove lo mamá, ove lo mamá. Amán Y mamá y le nape chavés Evasés Kaj budmangé Barrio vela mocha bo Barrio vel Pedrales que tumo a chover Barrio vela mocha bo Barrio vel Tumo pedrales que A chover Barrio vel Barrio vel Barrio vel Barrio vel Barrio vela mocha bo Barrio vel Pedrales que tumo a chover Barrio vela mocha bo Barrio vel Tumo pedrales que A chover Barrio vel